Hola a todos. Música en mi escuela no se termina. No ha dejado de funcionar ni tampoco se quedarán sin educación musical los jóvenes de Chihuahua, ni desaparecen los proyectos musicales de las orquestas de Parral y Saucillo. Música en mi escuela se transforma para responder a los nuevos criterios educativos. Por un error de comunicación que asumo, en las últimas horas se ha estado virtiendo información en redes sociales y otros medios de comunicación sobre que el programa de música en mi escuela del gobierno del estado dejó de funcionar, que la orquesta de Saucillo se ha terminado, que se está perjudicando a cerca de mil niños y jóvenes de todo el estado, que el programa de educación se incorpora al esquema de una asociación civil sospechosa de negocio. Todo esto es incorrecto. Lo que sí es cierto es que Música en mi escuela está en un proceso de renovación para ampliar su cobertura a todo el estado. Y también es cierto que en su reestructuración lo estamos ajustando y redefiniendo en las nuevas condiciones que nos marcan los avances del modelo educativo. Música en mi escuela comenzó en el año de 1999 como apoyo a la formación musical escolar. Hoy ya no será más un programa, sino pasará a ser un instrumento educativo fincado en estrategias medibles, con metas específicas y acciones concretas a aplicarse como formación artística en la educación básica. Al día de hoy, Música en mi escuela solamente cubre el 1.5% de la totalidad de las escuelas de Chihuahua. Es decir, tenemos un gran reto, ampliar la cobertura de la enseñanza musical al alcance de los alumnos de las escuelas primarias de Chihuahua que deseen iniciarse de manera más integral en la formación artística. Y en el caso del nivel secundaria, asegurar la oferta a través de los clubes artísticos que dispone el nuevo modelo educativo a partir de este ciclo escolar. Y lo vamos a apuntalar a través del Centro de Estudios Musicales, instancia que forma parte del sector educativo del estado de Chihuahua desde el año 1984 y que fue la primera en su género en todo el país. El Centro de Estudios Musicales no es una asociación civil ni tiene fines de lucro. Desde hace cerca de 35 años, es un centro de trabajo oficial con clave presupuestal del gobierno del estado que cuenta con asignaciones de plazas de docente de adiestramiento y es dirigido desde una jefatura de sección. Desde su creación a principios de la década de los ochentas, obedeció a una estrategia artística y cultural anclada en la estructura educativa y su trabajo se realiza por modelos pedagógicos que han mostrado su éxito y eficiencia. Gracias a ello, en 1985, el maestro Modesto Gaitán fundó la primera orquesta juvenil de todo el país. Y desde esa fecha, no ha parado de llevar educación cultural, musical, a todos los estratos sociales y culturales, tanto de nuestro estado como de nuestro país. Aunado a ello, este centro de trabajo educativo ha contado desde siempre con la participación y aportación de los padres de familia, que es uno de sus pilares. Y a partir de ahora, lo estaremos ampliando a fin de cubrir las necesidades del modelo, garantizar los proyectos orquestrales en Chihuahua, Parral y Saucillo y superar con creces la cobertura actual en el nivel básico. Queda un tema pendiente que debe puntualizarse. Del total de 44 instructores asignados a música en mi escuela, debieron realizarse ajustes en 24 plazas y ello se derivó de dos causas. Primera, en algunos casos porque estábamos incumpliendo con la ley del servicio profesional docente. Y segunda, la urgencia de evaluar objetivamente los resultados del programa para poder enlazarlo con el nuevo modelo de educación artística en las escuelas. Sin embargo, el resto de las 20 asignaciones de plazas ya contratadas bajo el perfil magisterial están vigentes, como vigente está el presupuesto operativo y el gasto de nómina. Por ello, quiero terminar exactamente en los términos en los que comencé este breve mensaje. Música en mi escuela no termina. Música en mi escuela se transforma para responder a los nuevos criterios educativos, para ampliar su cobertura más allá del 1.5% actual, para crear y consolidar en los próximos meses un proyecto artístico, infantil y juvenil en Ciudad Juárez, para aumentar la oferta de educación artística y musical en las escuelas de Chihuahua, para pasar a un modelo educativo que permita ser evaluado objetiva y permanentemente. Estamos atentos a cubrir de inmediato cualquier desfase que pueda producirse por efectos del cambio de ciclo de vida y de objetivos que nos hemos propuesto para música en mi escuela. Así que cualquier pregunta sobre el tema, comunícate con nosotros. Juntos daremos más valor a nuestro esfuerzo, y construiremos así, unidos con valor, mejores condiciones de desarrollo integral para las niñas, los niños y los jóvenes de Chihuahua. A todos, muchas gracias. Música